Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar sobre las últimas noticias que tenemos sobre Shiba Inu. Y es que cada 24 horas pasan cosas nuevas que hacen que la cripto cada vez se vuelva más interesante. Hoy tenemos una de ellas que la verdad que me ha encantado y me gustaría compartirla con todos vosotros para ver qué es lo que opináis y si creéis que, bueno, esto le iría bien. Entre nosotros se trata de una asociación, así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Antes de ello, quiero recordaros que tenemos un sorteo activo de 100 USDT's para cualquier persona que esté suscrita al canal y que deje un comentario o en este vídeo o en alguno de los vídeos que subamos en esta próxima semana. De esa forma, pues bueno, oye, podéis participar y llevaros estos 100 USDT's. Así que nada, muchísima suerte y ojalá, como digo siempre, se los lleve a alguien que realmente se lo merezca y bueno, oye, que le vayan muy bien. ¿Qué tenemos a día de hoy? Tenemos que después de estos días de subida hemos tenido una pequeña corrección de Shiba Inu retrocediéndonos un día en la gráfica, por así decirlo. Como estáis viendo, aquí fuimos subiendo, fuimos subiendo, luego volvimos a caer y ahora pues hemos perdido lo que ganamos el día anterior. Lo que sí que es verdad es que hoy hemos empezado otra vez con fuerza y volvemos a estar bastante al alza. Así que nada, iremos viendo en cuestión de cómo vaya el día a ver qué es lo que pasa. En CoinMarketCap podemos ir a ver cómo están las primeras 100 criptomonedas por si queréis echarle un vistacillo ya que habrá gente que diga oye, pues simplemente Shiba Inu el que está cayendo o son todas o tal pues podéis ver que como hoy Bitcoin está a la baja, está rozando pues podemos ver algunas criptos que sí que han subido un poquito pero hay otras que también van cayendo. Pero si os fijáis, todas han subido un 1, un 2, un 3% al igual que nos ha subido nuestra queridísima Shiba Inu que si lo miramos aquí en el gráfico de Binance podríamos ver, mira, vamos para atrás vamos aquí podemos ver cómo en las últimas horas habíamos ganado bueno, antes era un 1%, mira, ahora ha cambiado pero bueno, fijaros que estamos ahí rondando el bien y el mal y bueno, sinceramente estamos igual que como empezó el día de ayer así que nada, simplemente nos queda esperar. ¿Qué os traigo hoy de noticias? Algo bastante bueno, algo que a mí personalmente me ha gustado y como inversor pues veo muy bien y es que muchos me decís oye tío, no paras de subir noticias sobre Shiba Inu ¿qué te pasa con Shiba? pues que yo soy un inversor en Shiba Inu tengo más de 750 millones de criptos bueno, de tokens de Shiba Inu en mi billetera y prefiero que cada uno de esos tokens valga mientras más mejor es por eso que me pongo tan contento cuando veo noticias buenas o informaciones que la verdad que me gustan mucho en el momento de ahora, ¿qué tenemos? tenemos esto de aquí estaba yo por Twitter para quien no lo sepa yo muchas veces aparte de buscar las noticias en internet en redes sociales y tal pues bueno, también lo buscamos en Twitter yo os lo he enseñado más de una vez que si buscáis la palabra Shiba Inu y vais haciendo scroll os vais a encontrar muchos medios los cuales publican en Twitter sus noticias y por la palabra Shiba Inu podemos encontrarlo y tenemos a veces simplemente ¿qué te puedo decir yo? movimientos de dinero luego también tenemos asociaciones tenemos gastos tenemos implementaciones tenemos muchas cosas de cualquier información que haya de Shiba Inu pues lo tenemos en las redes sociales y es muy fácil encontrarlas y bueno, empezar a hacer uso de ellas para realizar estos vídeos en este caso iba bajando iba haciendo scroll iba mirando noticias que como digo hay a veces que son noticias importantes otras que no lo son tanto hay a veces alguna que te llama la atención otras que ni siquiera eso y he encontrado esta que era que bueno que Twitter hace un llamamiento a Airbnb para aceptar Shiba Inu lo he estado viendo y es una página bueno, estamos en Watcher Guru y simplemente nos dice esto Twitter pide a Airbnb que acepte Shiba Inu esto es una auténtica locura nos pone no es ningún secreto que Shiba Inu ha estado mejorando sus opciones de utilidad las empresas en diferentes industrias se cubrieron recientemente a medida que los desarrolladores idearon nuevas formas de expandir el alcance de Shiba Inu dentro de la comunidad esa es en gran parte la razón por la que los fanáticos se emocionaron cuando el proveedor de alojamiento en línea Airbnb reiteró que se estaban explorando los pagos criptográficos en la plataforma y es que al final lo que está pasando con la empresa de Airbnb una de las empresas más grandes a nivel mundial es que bueno han creado su falsarela de pagos y todo y ahora quieren empezar a aceptar Shiba Inu bueno realmente quieren aceptar tokens que sean de criptomonedas en este caso tenemos por aquí a Shiba Inu la gente le ha empezado a pedir muchas veces reiteradas veces que por favor que utilicen los tokens de Shiba Inu antes que cualquier otro ya que todo el mundo estamos esperando a que nos liste una empresa grande para ver esa vela verde y que realmente se nos pase de considerar una meme coin a realmente un token de utilidad como realmente y bueno es lo que somos al principio si que es verdad que este token Shiba Inu se creó a modo de broma se creó a modo de meme se creó con el nombre de Doge Killer en plan de hey mira vamos a ser el asesino de Dogecoin pero ahora realmente somos un token con mucha utilidad y que se puede llegar a pagar en muchos comercios así que para mi gusto esto debería de cambiar y puede ser que una ayuda de Airbnb nos venga muy bien lo primero tenemos por aquí a Milkshake el cual ha subido un twitter que le dice Airbnb si estás listo para aceptar pagos criptográficos permítame presentarle formalmente a Shiba Inu los DM están abiertos estoy seguro de que has oído hablar de nosotros la comunidad más emocionante de todo el mundo cripto así que bueno esto es una auténtica locura si veis el tweet pues ha sido bastante apoyado y es que tiempo después fijaros por aquí otra persona también nos ha creado este nos ha dicho hey Shibar mi retweet de esto y por favor que nos listen en Airbnb como estáis viendo también ya el simplemente tweet de una persona entre comillas normal ya ha sido bastante viral sería la palabra conocido por así decirlo y podemos ver como casi mil personas ya le han dado me gusta retweets y todo y esto es una auténtica locura para mi gusto esto es una gran noticia aunque no esté nada confirmado aunque no haya pasado nada si que es verdad que podemos estar demostrándole a Airbnb la pedazo de comunidad que tenemos y solamente es convencerlos de decir hey si nos listas vamos a utilizar tu aplicación vamos a ir a alquilar apartamentos o casas o lo que sea y lo vamos a pagar con Shiba Inu y de esta manera que vea que hay unos clientes potenciales en el mundo que bueno quieren este token para poder utilizarlo y poderse bueno y poder viajar o cualquier cosa así que al fin y al cabo ellos saldrían ganando entonces esto de momento me ha parecido una grandísima noticia lo siguiente que tenemos es que dos ballenas de Ethereum han comprado en las últimas 24 horas casi mil millones bueno de tokens una auténtica locura 885 billones una maldita locura y esto se divide entre dos ballenas así que como siempre he dicho siempre y cuando sigamos subiendo de esta manera pues nos va a ir genial y me ha gustado mucho como al final se han hecho eco de esto varias redes sociales ya no solamente la de Lunar Crash sino también hemos salido en Watcher Guru también hemos salido en Investing y también en otras páginas que a lo mejor tienen una relevancia relevancia perdonar más pequeña al fin y al cabo os enseño siempre de donde más se puede hablar y de los sitios más conocidos para que así volotáis ver que realmente es verdad entonces en este caso que hayan comprado estos tokens viene bien o no para mi gusto viene genial porque como siempre digo que nos vayan dando una noticia así de este estilo cada día viene bien para el inversor porque si tú ves que hay alguien una ballena cualquier persona que invierte millones en un token y tú tienes dinero ahí invertido te tienes que dar por contento porque hay alguien invirtiendo muchísimas más veces de cantidad de dinero que tú y que realmente lo está dejando ahí estando completamente seguro todos sabemos que realmente los altos cargos y si no también personas muy influyentes o las ballenas son las que manejan las criptomonedas y pueden hacer que un mercado suba o un mercado baje así que si vemos que las ballenas siguen comprando es porque tienen pensado hacer subir en algún momento el mercado así que simplemente tenemos que aprovechar la primera noticia que trajimos por aquí por el canal y por eso me hace tanta ilusión fue de AMC de cómo nos iban a alistar cómo íbamos a poder ir a sus cines teatros tal directamente pagar con nuestro Shiba y todo y realmente bueno nos aceptaron en su momento fue una gran noticia pero a día de hoy seguimos sin estar o bueno sin poderse utilizar en sus cines en sus sitios en este caso hemos visto que vamos a poder utilizarlos fijaros aquí vale estaba leyendo no lo veía el 19 de marzo los usuarios de la aplicación de AMC podrán realizar transferencias y bueno podrán realizar las transferencias el 16 de abril que quiere decir el 19 de marzo ya vamos a poder ir allí y pagar con nuestro Shiba Inus sin ningún tipo de problema y después a partir del 16 de abril desde la aplicación vamos a poder llegar a utilizar los pagos con criptomonedas esto viene genial y como hemos dicho siempre es una auténtica locura lo bueno de esto es que no simplemente han listado a lo que es Shiba Inu sino que realmente todo esto es a través de BitPay y bueno pues podrás llegar a pagar con más criptomonedas pero al fin y al cabo le han dado mucho bombo a lo que es Shiba Inu y a Dogecoin una auténtica locura luego tenemos por aquí la página que está encontrada de Uber Turco que bueno nos pregunta que si Shiba Inu podría llegar a alcanzar un dólar y es que esto simplemente lo quería hacer a modo de aclaración ya que hace muchos días empezamos una serie que me parece que vamos ya por el quinto o sexto episodio en el cual os cuento un proyecto que podría aprovechar Shiba Inu para conseguir llegar a este dólar mucha gente me decís en los vídeos de que tío no nos vuelves locos un día estás diciendo que Shiba Inu va a llegar al dólar pero es que otro día me dices completamente lo contrario lo que tenemos que llegar a ver en estos casos es que cuando yo digo que Shiba Inu no va a llegar a un dólar es porque realmente lo pienso pero lo pienso en el momento en el que estamos ahora con los proyectos que tenemos ahora siempre os he dicho que en un futuro no sé qué va a pasar puede ser que en un futuro todo cambie y que pase lo más importante que tiene que pasar para que la cripto llegue a subir y es que se queme la mitad o más del supli esto no sabemos si va a pasar al momento de ahora ya hemos visto que bueno se quemó la mitad en su momento pero de todo lo que queda ahora no se llegan a producir que más grandes pero podría llegar a que Shiba Inu saque algún proyecto y de ahí irse a la luna si no lo habéis visto ayer mismo os hice un vídeo de cómo Shiba Inu podría llegar al dólar si se metía en el sector de la moda como ya había empezado a hacer con todos los NFTs y todo así que bueno podéis echarle un vistazo y ver cómo acabaría la cosa en Italia una cosa muy graciosa fijaros esto ha pasado uno de los trenes con todo el logo de Shiba Inu una auténtica locura he estado viendo más fotos por internet y la verdad que me han parecido bastante bueno bastante curioso ver cómo promocionan así Shiba Inu cómo en algo tan mediocre algo tan convencional podemos llegar a ver los logos y todo y la verdad que me ha gustado y ojalá poderlo ver en persona me encantaría poder fotografiar esto y tenerlo de recuerdo de ver hasta bueno hasta dónde ha llegado Shiba Inu o todo lo que está haciendo esta gran criptomoneda luego ya por último tenemos dos cosillas de nada una es que bueno somos la cripto más bueno más segura dentro de Certix así que esto nos da un plus muy bueno y para nuevos inversores o para gente que tenga mucho dinero que quiera invertir en algún lado y no sabía exactamente si el proyecto era de verdad o no pues con esto ya estamos auditados y viene genial y ya por último es esto que las ballenas han conseguido doblar su dinero en las últimas semanas así que esto viene genial y esto por qué porque igual que han ido comprando a precios bastante caros también han ido comprando cuando el precio bajaba mucho e incluido en todo este tiempo que el precio ha estado casi en la ruina pues también han ido adquiriendo sus tokens así que al fin y al cabo como veis las ballenas tienen mucha cabeza y utilizan muy buenas estrategias así que nada chicos dicho todo esto estas son las noticias del día de hoy si has llegado hasta aquí quiero recordarte que en el vídeo bueno en el canal a momento de hoy vais a tener seguramente 3, 4 o 5 vídeos así que si es el primer vídeo que has visto pásate por el canal porque tendrás unos cuantos más por ver ahora sí que sí dicho todo esto nos vemos en el próximo vídeo un saludo y hasta pronto